¡A sus estaciones de combate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alarma de incendio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Crucero enemigo detectado! ¡Crucero enemigo destruido! ¡Problema resuelto, señor! ¡Destructor enemigo avistado! ¡Alarma de incendio! ¡Problema resuelto, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Concentré el tiro en el enemigo. Disculpa, no puedo hacerlo. Nuestro equipo tiene la ventaja. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Nuestro enemigo avistado. Soyuzniki, поддержите огнем по указанной цели. Hemos hundido un destructor enemigo. VNIMANIA, COMANDIRO! Передаю координаты цели. Hemos hundido un destructor enemigo. Good show. Alarma de incendios. Problema resuelto señor. Y...? Nuestra victoria está cerca. 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 Nuestra victoria está cerca.